Hola amigos, soy Sergio Oliveira, Eduardo Vargas, como estas Eduardo? Bien, Sergio como estas? Muy bien, muchas gracias. Os vamos a hablar hoy del mercado inicial de coches en México, te late? Claro, de carros, de que valor estamos hablando? Estamos hablando de, no me iba a decir de cero a 200 mil pesos, pero no es de cero, empieza un poquito arriba de 100 mil pesos ya el coche mas barato a la venda en México, entonces digamos entre 100 y 200 mil pesos son obviamente los coches mas populares, ese mercado Eduardo representa alrededor de 24, 25 por ciento de las ventas totales en México. Pensé que sería mas, o sea por el rango, yo pensé que esta como en el 60, entonces el otro 70 aquí quien se lo come o que? Hay como 20 por ciento, es el segmento inmediatamente superior, o sea esta entre 200 y 300, 17 y 18 por ciento esta entre SUVs y ahí de casi toda la gama de precio, incluyendo de 250 hasta digamos 600 mil pesos y deportivos que andan en general arriba de 380, 400 mil pesos, son muy poquitos, son como 3, 4 por ciento del mercado, en fin, los segmentos mas o menos se dividen ahí, pero este es alrededor de 25 por ciento. Sería una mentira eso de decir que los que mas venden son los mas baratos, entonces no es tan cierto. No, bueno es cierto desde algunos aspectos, por ejemplo el auto mas vendido de México es el Chevrolet Afeo, ese vende por año alrededor de 60 mil coches, el Zuru es segundo o tercero entre 50 y 60, el Versa también ahí disputa con el mismo Zuru el segundo lugar, vende arriba de 50 mil vehículos al año y si agarran los 10 mas vendidos, estas hablando de que unos 4 están en esa lista. Ok. ¿Empezamos con la lista? Si, empezamos con la lista, mire. Ok. Las hice aquí, porque agarraron un acordeón, de repente la memoria nos falla, el coche mas barato a la venta en México tiene muchos años que es el Chevrolet Matisse, bueno en México lo vendemos como Chevrolet Matisse, ese que tenemos aquí en pantalla, pero en realidad ese coche es un coreano de la marca DAEWO, DAEWO pertenece a General Motors, y no me acuerdo si el Matisse fue el primero que estuvo aquí, ¿te acuerdas del Optra?, hubo un coche, un sedán que se vendió en México, Chevrolet, se llamaba Optra y era también un DAEWO, entonces hubo ya dos o tres vehículos DAEWO vendidos en México, el Matisse sigue, ese coche, así como lo ves, fue diseñado por Giorgiaro, fue diseñado como un coreano, como un DAEWO, y llegó a vender aquí como Pontiac, inicialmente se llamaba Pontiac Matisse, y ahora adoptó la marca Chevrolet, no es un coche que yo recomiendo, de hecho no recomiendo ningún coche nuevo, por debajo de 160 mil pesos. Pero estuvo de moda un tiempo, este carro se vendió bastantito cuando salió, yo lo empecé a ver mucho. Sí, salió más o menos junto con el Atos, ¿te acuerdas del Atos?, el Atos es un coreano también, de Hyundai, pero se vendía en México por Dodge, entonces era Atos by Dodge, y eran dos coches populares, en una época que prácticamente no encontrabas detalles de seguridad en los autos, en precios más asequibles, y ese es el motivo por el que no recomiendo ningún coche, como decía, abajo de 160 mil pesos, porque no hay ABS abajo de 160 mil pesos. Ni bolsas de aire. Ni bolsas de aire, hay bolsas de aire, pero no ABS, en el caso por ejemplo del Nissan March, todos los March ya tienen bolsas de aire, incluso son versiones que cuestan poco más de 130 mil pesos, pero no todos tienen frenos ABS. ¿Qué tan importante es como tener los frenos ABS? ¿Realmente importa? Porque uno dice, no tiene bolsas, no tiene frenos ABS, no pienso chocar y ya sabes, eso es la historia. Sí, 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 es muy importante, incluso desde el punto de vista financiero. Por ejemplo, si tú necesitas frenar de emergencia, ya cualquiera nos puede pasar, si te atravesa algo y necesitas frenar de emergencia, si tu coche no tiene frenos ABS, lo que va a pasar es que las balatas presionan la llanta y esas se traban, sostienen ese lugar y el coche va a patinar hasta que se para o hasta que choca, o sea, hasta que algo lo detenga, sea la distancia, la fricción entre la llanta y el piso, o un choque, un árbol, un coche, otra cosa. Esas son las únicas dos maneras. Mientras estás frenando, mientras las llantas están patinando, perdón, las llantas están trabadas y el coche está patinando, no puedes girar, por más que gires el volante, el coche va a seguir recto, por inercia, por ley de física. ¿Qué es el ABS? El ABS hace con que, es como si tú presionaras el pedal a fondo y lo quitaras 12 veces por segundo. Entonces, la rueda nunca se detiene completamente, va, frena y gira, frena y gira, eso te permite maniobrar mientras frena y eso hace que el frenado en seco y en mojado tenga la misma distancia. En un coche sin ABS, frenar en mojado obviamente implica una distancia mayor de frenado porque disminuye la fricción entre la llanta y el piso, vas a necesitar más tiempo hasta que el coche se detiene, por lo tanto la probabilidad de choque es mucho mayor. Aunque no chocaras, si necesitas un frenado de emergencia, tu llanta va a ser cuadrada, el famoso fenómeno de la llanta cuadrada, hay una parte de la llanta que queda en el piso, ahí lo dejas y se rebana tantito y tú empiezas a sentir mientras manejas, el toc, 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 eso hace con que tu estabilidad sea mucho menor, el confort se acaba, pero la estabilidad también es mucho menor, entonces incluso financieramente vas a tener que cambiar esas llantas, no traer ABS y ya te salió caro. En algunos países creo que está prohibido que no tengan ABS, ¿no? Que tienen que tener Sí, 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 y pensarías que solo en primer mundo, en Estados Unidos obviamente, en Canadá, en Europa, en Japón, todo el primer mundo desde hace mucho tiempo, de hecho en Estados Unidos, es obligatorio incluso tener control de estabilidad de tracción, control electrónico de estabilidad de tracción, pero si vas a América Latina, ya ves en Chile, en Bolivia, en Brasil, en Argentina, todos los países ya tienen obligatorio ABS y bolsas de aire, en México va a ser obligatorio a partir de 2017, bueno, ya es algo, es algo hace 3 o 4 meses, no teníamos ni siquiera una perspectiva de ese nivel mínimo de seguridad, entonces ese coche no lo tiene, en ninguna versión, por eso no lo recomiendo, es un coche económico, es un coche durable, pero no lo recomiendo por seguridad, le sigue el Spark, también de Chevrolet, ese coche ya me gusta más, ese es un buen coche, el Spark, pero ese ya es el Spark 2016, todavía tenemos a la venta en México en 2015, no sé cuándo llegue el 2016, debería llegar antes del final de este año, pero todavía no nos han dicho la fecha de arribo del coche nuevo, el actual, el que está a la venta en 2015, las versiones básicas no tienen frenos ABS. Tampoco. Tampoco. Pero y el precio? El precio del Spark empieza en 123 mil 500 pesos. Oh pues está bien barato, de que está barato, está barato. Está poco costoso, barato es algo que vale la pena y tiene buen precio, ese es cuesta poco, ese es el 2015, tienes ABS en el Spark a partir de 163 mil pesos. Ya no está barato, como que ya cambió la cosa, 40 mil pesos de diferencia solo por el ABS? Es que nunca ponen solo el ABS. Le ponen más cosas, el estéreo y otras cosas. Si, eso es una cosa difícil en general para que el público entienda, pero si tú estás aquí, hay un personaje en todas las industrias, en la industria automotriz, en todas las marcas, que se llama el gerente de marca, entonces hay gerente de marca a veces por coche, entonces digamos que yo soy el gerente de marca del Spark en México, y pido a Corea, este coche también viene, también es coreano, también viene de Daewoo, entonces yo pido a Daewoo Corea, oye, yo quiero faro de niebla porque, por decir algo, se vende mucho en México, pero solo faro de niebla, no, si te pongo el faro de niebla te tengo que poner también el quemacocos y la piel, pero por qué? Porque es así, están diseñados los paquetes de producción del coche, entonces no puedes pedir una sola cosa, o sea, a veces en un mercado un detalle es más importante que otro, entonces la versión que viene con ABS también viene con X, Y y Y, y todo eso sube el precio, 40 mil pesos, en el caso específico del Spark, y estás hablando ahí de un buen coche en términos de manejo, espacio, etc, los terminados no tanto, pero el 2016 mejora, luego está el Aveo, el coche más vendido de México, el Aveo empieza en 138 mil 800 pesos, no es el Chevrolet Aveo, que se vende y se fabrica en México, en San Luis Potosí, este coche no tiene ABS hasta una versión que ya cuesta 177 mil 900 pesos, o sea, el precio del Aveo empieza, no, no, perdónenme, 186 mil pesos la versión con ABS, el precio del Aveo empieza en 138 800, fíjate, 50 mil pesos. Es mucho. Es mucho dinero. Es mucho dinero. Y este es un coche que incluso con ABS y bolsas no lo recomiendo. De plano no. De plano no. El manejo es muy malo, el coche es muy inseguro, a 80 por hora te sientes el coche flotando. ¿Pero por qué se vende tanto entonces? Precio y financiamiento. Tienen buen financiamiento. Sí, y flotilla, los dos coches más vendidos en México en flotilla son Aveo y Zuru, Versa también ya se vende mucho en flotilla. Claro, aparte este sedán, de comprar tu hatchback a un sedán, pues prefieres la cajuelita. En México sí, en México el tema de la cajuela es muy importante. Pero hay opciones más interesantes, lo vamos a ver. En la medida, estamos haciendo por orden alfabético, por nombre de marca. Por eso empezamos con la serie Chevrolet. No podemos empezar con Audi porque Audi no tiene nada por debajo de 200 mil pesos. Si no hubieras empezado, o Alfa, que está antes de Audi incluso. El Aveo, incluso con cuatro bolsas de aire y frenos ABS como se vende en Europa. Esa generación del Aveo. Hoy todavía se vende un Aveo allá. Bueno, este coche allá nunca se llamó Aveo, se llamaba Sonic. Entonces, ese coche allá tiene una estrella y media en las pruebas de choque del aerónico. Incluso con bolsas de aire ABS. Por eso es un coche que no recomiendo ni siquiera en sus versiones con bolsas de aire ABS. Porque no es muy seguro. No es seguro, así es. Aparte es un burrito, verdad? No es solo burrito, es muy impreciso. Es un coche latoso de manejar. O sea, te lo manejas así. Ya llevamos 12 minutos, vaya. Y lo que nos falta, apenas vamos en el tercer coche. Vamos a partirlo y hacer dos programas. A lo mejor lo hacemos a la mitad de ahora, porque si no, no nos vamos. Bueno. Le sigue el Dodge Attitude. El Dodge Attitude en realidad es un Mitsubishi. El Atitude antes era un Hyundai. Sí. Era Hyundai Accent en otros mercados. Ahora es ese Mitsubishi. Es, digamos, es el Mitsubishi Mirage en su versión sedán. Entonces el Mirage se vende por Mitsubishi. Vamos a hablar de él también, pero ya va a ser en el siguiente programa. Y este es el Dodge Attitude. Es un coche con motor de tres cilindros. Y ese coche, el precio empieza en 157 mil 900 pesos. No tiene ABS en esa versión. La versión con ABS llega a por 177 mil 900, pero ya tiene caja automática. Entonces ya es una cosa que gusta mucho a la gente. El detalle de ese auto es el motor de tres cilindros. Tiene solo 76 caballos. Es muy burrito. Tiene buen espacio. Los terminales son razonablemente buenos. El manejo no está tan mal. Dodge anuncia 29 kilómetros por litro de economía de combustible. No es cierto. O para que sea cierto, necesitas estar solo, con los vidrios cerrados, sin aire acondicionado puesto, a nivel del mar, ya velocidad constante, alrededor de 60 kilómetros por hora. Si logras esas condiciones, no quiere nada. Y de bajada. No, a nivel del mar, de planito, estás bien. Si logras eso, que nadie lo logra, o muy poca gente puede tener esas condiciones en la vida real, conseguirías eso. O sea, es un coche de manejo hasta, pues sí, pero para lograr ese hasta. Entonces, en términos prácticos, si logras en ciudad 13, 14 kilómetros por litro de ese coche, ya se me hace demasiado. Pero, no es un mal coche. Mi gran problema en contra de Latitude, al igual que el de Mirage, si te paras en un semáforo y sientes vibrando el coche, así como coche viejo mal carburado, como microbus. Sí. Por los cilindros, ¿no? Que no le dan balanza al motor, ¿no? El motor de tres cilindros es un motor que tiene esos problemas. Por ejemplo, un Mini tiene un motor de tres cilindros de versión básica, pero es un motor mucho más refinado, ese no vibra nada. De ahí vamos a Fiat, con el Uno. El Fiat Uno empieza en 163 mil 900 pesos. Ya tiene ABS, ya tiene bolsas de aire. El motor es 1.4, tiene 85 caballos. El gran problema del Uno es el espacio trasero. Es un coche muy chiquito, tanto de cajuela como de espacio trasero, pero se maneja bien. Es un coche ya con un buen nivel de seguridad, ya tiene buen nivel de equipo, también es cómodo, ya tienes bluetooth, ya tienes aire acondicionado. Pero, casi no hay de estos caras. No, Fiat es una marca que tuvo muchos problemas para entrar a México. O sea, ya tuvo tres importadores seguidos. Dentro de las manos de General Motors, cuando eran socios. Salió, se fue a las manos de un grupo importador de Monterrey, estuvo cinco años así. Luego salió y regresó como Fiat solito. Luego, ya como Fiat solito, Fiat compra Chrysler y la operación pasa a las manos de Chrysler. Es decir, lleva cuatro manos y sus dueños. O sea, es una historia muy accidentada la de Fiat en México, como para que el coche... Pero no es mal carro. No es mal coche. Ni mala marca. Ni mala marca. Solo que en México ha habido sus cosas. En Brasil son líderes. En Brasil Fiat tiene 23% del mercado. O sea, Fiat en Brasil es el equivalente a la Nissan en México. Los taxis, la mayoría son Fiat. Y tú sabes, si los taxis te usan, significa durabilidad. Sí, claro. Porque eso es lo que buscan los taxis y economía de combustible. Y eso te ofrece Fiat. Ford tiene todavía, en modelo 2015, el Icon, que no recomiendo porque no tiene frenos ABS. Si tiene bolsas de aire, pero no recomiendo por la falta de ABS. Entonces, 134 mil pesos, desde 134 mil pesos. El Icon va a ser sustituido por el Figo, que al igual que el Icon va a vender de India. Y ese ya tiene versiones con ABS. ¿Entonces ya lo van a descontinuar? Sí. Pues entonces ni comprarlo, para que quieras... Sí, no, no. Mejor. No, así es. No, no lo recomiendo. Nunca lo recomiendo por seguridad. Y aún no lo recomiendo porque además del problema de seguridad, tiene también el hecho de que ya va a desaparecer. Luego empezamos con Honda. O sea, Honda va, está el mejor coche de todos los que vamos a mencionar. No el más seguro, pero el mejor, el más equilibrado, que es el Honda Fit. Lo que empieza en 189 mil pesos. Ya tiene ABS con dos bolsas de aire, 130 caballos, caja manual, está hecho en México también. Muy buen espacio, muy buen manejo, muy buena potencia. Es el más potente de todos los que vamos a mencionar en este segmento. Y también mejor servicio, reventa, buena economía, en fin, es un coche muy completo. Pero las líneas están así muy japonesas y no traen ni cajuela. Es lo que yo le vería así. Pero la cajuela del... Si es muy grande, no cabes tú ahí. La cajuela del Fit, a pesar de que no es un sedán, la versión sedán del Fit es el City, que es mucho más caro. Ese tiene un coche caro. El espacio que cabe ahí es mayor que el de muchos sedanes. Y tienes el lado práctico que abate los asientos. ¿Cuántos caballos son? 130. Hyundai Grand i10. Es la siguiente opción. El hatchback empieza en 136 mil 900 pesos. Motor, 4 cilindros, 1,2 con 89 caballos. No tiene ABS, no tiene bolsas en la versión básica. El ABS y bolsas llega a partir de 156 mil pesos. Este es el coche con ABS y bolsas más barato del mercado mexicano. Y es un buen coche. Es un coche con buena amplitud, buen manejo, buenos terminados, buena garantía. Son 5 años que te da Hyundai en el mercado. Nomás es un coche burrito, son 88 caballos. Ahí lo comparas, por ejemplo, con el Fit de 130. Pero obviamente es un coche mucho más barato. El sedán con ABS, la versión con ABS, ya empieza en el Grand i10 Sedán. Empieza en 160 mil pesos. Y eso ya es una versión muy interesante, ya tienes un... Incluso hay versiones automáticas, del Grand i10 Sedán, también 50 de garantía y eso. Y tiene la buena reventa de... por los 50 de garantía. Es muy buena marca, nada más que en México recién entró, ¿no? No está en Colombia. Recién entró sola, ¿no? Ya estaba antes, pero no estaba sola. Estaba con Dodge. Ah, ok. El Atos era un Hyundai. Y el Atitude anterior era un Hyundai. Pero a nivel mundial, ¿es muy buena marca? A nivel mundial, junto con Kia, son dos marcas que son parte del mismo grupo. Son el cuarto mayor fabricante del mundo. Están por arriba de Ford, por ejemplo. Mazda 2, también fabricado en México. Tiene motor de 4 cilindros, 1.5 con 106 caballos. Dos bolsas y ABS. Pero ya estamos hablando de 190 mil... 192 mil 900 pesos. El Mazda 2. Un coche interminado, poco espacio, es burrito, no se siente tan hambrioso. Es caro, ¿no? Es caro. Para lo que te vean es caro. Es caro. Como el Atitude que manejamos, pero en versión Hatchback. ¿No? El Mirage... ¿No? Es un Seat Ibiza. Este es un Seat Ibiza. Sí. Ah. Sí. El Mirage tiene obviamente el mismo motor del... Este no es, ¿verdad? Sí. ¿Sí este es? Sí, sí, este es. Es que se me hizo hasta bonito. Y ese coche es todo menos bonito. Tiene 76 caballos, nada más el mismo problema del motor, que vibra mucho por los tres cilindros. Oye, pero Mitsubishi como marca de carros, no estoy tan seguro. No, es mala marca, hace coches durables y eso. ¿Cuál es un carro más famoso de ellos? Lancer, por ejemplo, o la Outlander, son coches... Pero ya pasaron sus épocas duradas. Sí, ya pasaron sus épocas duradas, sí. Y yo creo que el programa, este programa de hoy lo dejamos en el March, ¿no? ¿Te parece? Porque ya llevamos demasiado tiempo. El March también está hecho en México, el Nissan March, tiene motor unos 6, 106 caballos. El March me hace tan curioso, Lalo, porque se manejaba muy bien la primera generación del March, luego algo hizo Nissan que lo echó a perder. Y ya no se maneja nada bien, un coche se siente muy flojo, raro. Yo lo manejé y a mí sí me gustó. ¿Bien? Nada del otro mundo, pero... ¿Bien? ¿Cuándo? No, hace mucho, sí. A lo mejor manejaste la primera versión. Sí. Porque sí era muy buena de manejo, dos mil, creo que 12 o 13, algo así. Se manejaba muy bien, pero ya no. Empieza en 155 mil 500 y ya todos tienen bolsas, pero no todos tienen ABS. El ABS empieza en 172 mil 500 pesos. ¿Este fue hecho en México o lo hicieron? Está hecho en México, en Aguascalientes. Porque yo lo manejé en España, entonces, en Ibiza precisamente. Ah, no, manejaste el Micra. No, no, no. Nada que ver. ¿No es el mismo entonces? No. Ok. Bueno. Desafortunadamente no. Bueno, dejamos aquí por hoy y seguimos en el programa que viene, digamos con la otra mitad del de hoy, porque todavía faltan muchos coches. Nos vemos, Lalo. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.